Acá, preciosa la feria. Pase, amigo, pase, amigo, pase, amigo. Si, igual nosotros nos cruzamos en cámara permanentemente allá. No hay ningún problema. En un extremo al otro de la patria, el pueblo vibra en un clamor triunfal al desfilar la ilosa caravana que forman los campeones del pedal. A ver si sabés algo del rugby. Tomá, papi, tomá. Tomá, papi. Ahí va. ¡Opa! La agarró, la agarró. Como un cielo de verano. ¿Sabés una cosa? No se puede, en el rugby aprendí una cosa recién. No se puede tirar la pelota hacia adelante. ¿Sabías vos? Siempre se pasa hacia atrás y hay que darle como un efecto así, mirá. ¡Esa! Ahora, hazlo. ¡Ahí va! ¡Opa! Bien, bien, bien metida, bien metida. Ahí. Vamos arriba. Bueno, a ver si sabés algo del rugby. ¿Qué es un tackle? ¿Un tackle? Ni idea. Ni idea. ¿Qué es un try? Un punto. Bien, bien. Try es un punto. Eso, bien, bien, bien. ¿Un drop? No, no. Ni idea. Tampoco, yo tampoco. Drop no es lo que tenía Bonomi que andaba andando. No, esos son drones. ¿Scrum? ¿Scrum? Scrum. No, es una película. Mirá, ahí sabemos lo que es Scrum. Ahí sabemos. Alguien que sabe lo que es un Scrum en rugby. Primero, primero va el pase. Primero va el pase. ¿Qué es un Scrum? Scrum es cuando se reinicia el juego y cuando se juntan los dos equipos hasta quedarse con la pelota. Está bueno porque yo, si no es, no le puedo decir no, no era eso porque no tengo idea. Tuve que dar una clase por eso. ¿Cómo sabés de rugby? Ya, contame. No, porque estoy estudiando y estoy estudiando una carrera y tuve que dar un curso de lo que es la metodología Scrum en los negocios. No, no, me enloqueciste. Es nuevo, es nuevo. La verdad que me dejaste... Es muy buena, es para trabajar en equipo. Sí, ah, porque el rugby tiene eso también. Exactamente. Y después se juntan todos. Está inspirado en el trabajo del rugby. ¿Y el drop, sabés qué es? No, no, ya eso no. ¿Qué era drop? Era algo, era, no me acuerdo ya. Era un poco. Bueno, ¿estás contenta con lo de Uruguay? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Vamos arriba. Re contenta. ¿Qué cocinás hoy? Merluza. Merluza. ¿Cuándo salís en la otra, en las 6.90? En las 6.90 salgo los martes y los jueves. Ah, mañana, mañana. Mañana, mañana estamos ahí. Te escucho todos los días. Dale, muchas gracias. Seguí escuchando. Dale, gracias. Tengo una canción para acá, Montez. A ver, a ver, a ver, tire, Martín. Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa del valenque Para llegar a la playa El pescador anda por la luna El pescador anda por la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador anda por la luna El pescador anda por la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Muy bien, muy bien el cantor ahí Los pescadores, los pescadores Sí, amigos, por ejemplo, el abadejo es un pescado fresco Se pesca y se trae hacia la venta Pero, ¿dónde se pesca acá? ¿En estas costas? En nuestras aguas, pero mar adentro Mar adentro Sí, es un pescado de profundidad Es un pescado de profundidad De profundidad El abadejo Y, por ejemplo, ¿hay otros? ¿El lenguado es lo mismo? ¿O viene ya de importado? No, es todo nacional Lo que ves acá es todo nacional Puede haber de altura, o sea, de mar adentro Y de costa también hay lenguado Ajá Así que la diferencia Y, por ejemplo, el verberecho Que viene de Rocha Eso es importado, eso es chileno Los mariscos muchos son importados Tipo, el mejillón Los camarales no, estos son nacionales El angostino este es importado Este es ecuatoriano Pero muchas cosas son importadas Se ve muy lindo Se ve muy lindo toda la exhibición del pescado Lomos de Corvina Esto sí viene de Rocha La merluza, la corvina, la pescadilla Todo eso de acá Muy bien, muy bien Bueno, ¿cómo se está vendiendo en la feria? Este es el salmón famoso, ¿no? Chileno Chileno Muy bien No es de acá ¿Cuál es el mejor salmón? ¿El chileno o el...? El chileno, ese es el mejor No es el mejor El mejor A la plancha queda rico Para comer crudo ¿Crudo? Sí Quisiera hacer un pez Para mojar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Divina, hermosa Muchas gracias por tu simpatía y por tu hermosura Ay, gracias Gracias muchachos, que pasen bien Que pasen bien Vecina, les recomiendo el pescado todo fresquito, ¿eh? Todo fresquito No, no les gusta, bueno, qué simpática la vecina Vamos a ir para el puerto de las manzanas, Monti Cantarle Si te gusta comer manzanas Son más frescas por la mañana Si te gusta comer manzanas Son más frescas por la mañana 80 mangos está la manzana 80 mangos de la manzana Bajámenos un poco, querido ¿80 pesos la manzana? La Fuji, es la Fuji ¿Esta es la Fuji? ¿Esta es la Fuji? Uruguay le ganó a Fuji en rugby ¿Eh? A Fiji Ah, a Fiji, a Fiji le ganábamos Marchaste, oh A Fiji le ganábamos 80 pesos está la manzana ¿Está cara la manzana hoy, Martín? Bueno, el día pasado estábamos en temporada, me parece Viene linda ahora la manzana Esta sobre todo, ¿no? Al contrario, si está en temporada Tiene que estar más barata, Martín La más dulzona Porque está en temporada Tiene que estar más barata, Martín ¿Te puedo enseñar algo de feria, Martín? A ver, ¿y acá? Yo te puedo creer Mirá, mirá, acá tenemos promoción 90 La delicia 2 por 90 La manzanita 2 kilos 90 Por eso Está acá Ya Ahí hay una La red Que está a 65 65 pesos Bueno, llévame un kilito de esa ¿Sacamos un kilo? Sí Maestro, ¿qué es lo que se está llevando más en la feria hoy por hoy? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Nada, nada No, lo está buscando en la cana, dice ¿Qué venís? ¿Qué venís? Nada, nada, ¿no comprás? ¿No comprás? Bueno Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba Bueno, vamos a cantarle una, Martín Vamos a cantar una ¿Qué cantamos? Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás Esta sensación Vamos arriba La gente en las calles Parece más buena Palmas Todo es diferente Gracias al amor La felicidad Hasta acá Te sentirá mojo Hola niños ¿Cómo están? Voy a encantar ¿Cómo te llamás, preciosa? Manu Manu Y a ver, te voy a ver si te adivino la edad Porque yo soy adivino ¿Tenés cinco años? Sí Muy bien Excelente ¿Y vos cómo te llamás, amiguito? Pancho Pancho No, Martín Martín Qué lindo que sos, Martín Te voy a adivinar la edad, Martín ¿Tenés tres? Sí ¿Tres años? ¿Sí? No ¿Cuánto tiene? Dos ¿Dos? Tiene dos Muy bien ¿Y hoy que están paseando acá van a la escuela de tarde o de mañana? Porque si no, no podrían estar acá ¿Vas de tarde? ¿Ahora, ahora, a la escuelita? Yo no sé ¿No sabés? ¿No sabés si vas a la escuelita? Bueno, mejor así Bueno, un besito Que pasen muy bien Yo no sé si voy de tarde Pero sí sé que voy a la escuela Claro, a la escuela va A la escuela va Un mexicano Libera su esperanza Con un grito en la voz ¡En la voz! ¡Eso, mexicano! ¡Ándale, ándale, chicos! Che, ¿qué pasó con esto de Peñarol? Que sacaron a riasco al colombiano Una injusticia, ¿eh? Lo que pasa es que era mucho riasco para Peñarol ¿Pero no jugaba bien el hombre? No, no ¿Jugó 57 minutos? ¿No sabía ni agarrar la pelota? No, no Creo que juego mejor yo que él Si me ve a mi barrera, me lleva ¿Tienen chance de salir campeón? Igual aunque vengan en un mal momento Yo siempre tengo fe en mi cuadro Y Peñarol va a salir campeón Aunque Nacional está jugando bien Peñarol va a salir campeón Bien, 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 bien Perfecto Bueno, está anotado ¿El video también? Sí, Rampla también Sí, estamos por salir campeones Perdón, vecina, perdón Perdón, que le... A cantar todos los días al canal A cantar al canal Vamos a cantar una contigo, vení Quedate, dale, sí Dale Salejí entre tú y la gloria Para que hable la historia de mí Ay, por los siglos hay amor Que me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero, y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Besarte los ojos Besarte los labios Que soy muy feliz Te quiero, amiga Qué simpática que sos Qué amante Chao, gracias A cuánto compraste los huevos? Decime por qué ¿Sabes cuánto me cobraron acá? Como 100 dólares Un huevo Vení Hola, vecina, ¿cómo estás? Qué bonita que sos, buen día Gracias, muchas gracias ¿Cómo te llamás? María Elena María Elena Soy de Paisandú ¿De Paisandú? ¿Pero estás de paseo o...? Estoy trabajando ¿Estás trabajando? Ah, estás acá ¿Vas a cocinar hoy? No ¿No? No ¿Quién te cocina? A ver, bandida No, nadie Porque mi esposo está afuera Ah, pero a veces te cocina él Sí A veces sí ¿Qué te cocina? Vamos a dejarlo ahí ¿Dejamos ahí? Vamos a dejarlo ahí La dejamos ahí, la dejamos ahí Es un pacto, es un pacto La dejamos ahí ¿Vio, señora? Miren lo que está diciendo la vecina Dígaselo, vecina Porque a mí no me creen Dígaselo, dígaselo Son más flacos ahora en persona ¿Vieron? Me perjudican Ahí en la tele me perjudican Yo soy un alfeñique casi Sí, claro Sí, ¿eh? Pasá, pasá 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 Estamos de tránsito complicado Sí, estamos cortando todo el tránsito ¿Todo bien, amigo? ¿Cómo andás? Acá ¿Todo lindo? Hola Quisiera, me sale que quisiera cantar una canción Bueno, vamos a cantar Si estamos para eso, dale Cuando me miras así Perdido estoy Cuando me miras así Contigo voy No pido más Es lo mejor Yo merecé la luz de mi amor En ti puedo ver la libertad Tú me haces sentir que puedo volar Y sé que a ti es mi lugar Y sé que a ti yo quiero amar Muy bien ¿Y para quién fue dedicada? ¿Para alguna chica en especial? Para mi chica, para mi chica Tengo ganas, ganas Muy bien, te ganaste todo Sé que las rubias de ustedes, rubias y altas Que están en todos lados Sé que se dan besitos en la boca entre ustedes Escuchame, te ganaste todos los puntos con la chica hoy Así que hoy, hoy vamos arriba Hiciste todos los puntos Vamos arriba, bien metida Seguimos cantando, seguimos cantando por acá Seguimos cantando cosas Seguimos bailando cosas Con el baile de la feria A todos más criticando Seguimos cantando Seguimos bailando Bailando Hola amigo, buen día Buen día ¿De dónde eres? Dominicano Dominicano, bienvenido ¿Cómo estás? Bien ¿Qué les parece el país? ¿Les gusta? Sí ¿Sí? ¿Es divertido? ¿Es medio serio? ¿Ustedes son más alegres que nosotros? ¿Más bailarines o no? Sí, bailamos bachatas ¿La bachata? ¿Y por acá por estos barrios ya vieron candombe? ¿Escucharon? No, todavía no ¿Cuánto hace que están? Cinco años tengo acá ¿Cinco años y todavía no escuchaste candombe? No Qué raro Porque por acá por estos barrios hay mucho candombe Sí Ah, los que bailan en la feria es eso Los que bailan en la feria Y son tambores, tamboriles Ah, sí, yo habito, sí, sí ¿Les gusta? Me encanta, sí Bueno Muy bien Que disfruten del Uruguay Y bueno, bienvenidos Y gracias por esa sonrisa Qué bueno Gracias Ahí pasaba Monte Longo y Angiolini Haciendo de la suya cena feria Tremendo Para todos los gustos Como motica Me encanta Como motica Gracias Monte, gracias Angiolini Fuerte el aplauso para recibir a Choli Yanot Gracias